Amigos, pues venimos llegando ya aquí a Villa Unión, donde vamos a hacer la primera parada, aquí vamos a comprar mariscos, queremos un ceviche de cierre, entonces aquí ya saben dónde, el carro de enfrente es el de mi hermano, que ahorita ya se nos va a unir un compañero más, entonces vamos a esperar, viene Aldo, saluda. Y pues así, ahorita ya que llegamos a comprar ahí una pescaderita, les grabo para que sepan a cuál llegamos, por si ustedes quieren armar el mismo plan, pues más o menos sepan dónde pararse. Amigos, la parada va a ser aquí en esta marisquería, está casi a la salida de Villa Unión, ¿verdad? Sí, así es, para la salida de Villa Unión, salida tour. Y no sé qué quieren hacer, ahí están haciendo ceviche de cierre, ceviche de camarón, y que van a comprar una pesca de ostiones, quieren ponerse... Yo me voy a aventar el ceviche que me aviento siempre, a ver qué onda, a ver si me sale bueno. Yo me voy a aventar el de cierre, a ver si yo me lo quiero a aventar ese y no quiere, hacemos el de camarón. ¿Qué es eso? Ostiones. Ah, y compramos una... Ahí están los ostiones. Sí, todo un pedido. ¿Verdad? ¿Cuántos kilos nos vamos a comprar? ¿Verdad? 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 Sí, vamos a ver. Andamos aquí eligiendo el camarón. No, cinco no. No, el de la puerta. No, el de la puerta. Ay, como no la... No, chiquito, bueno. No, chiquito. No, chiquito. No, chiquito. No, chiquito. No, chiquito. ¿Quieres una de estas? Aquí anda el Danielito. No, no me gusta. Ay, nomás le pegan mordido y le ya. No, muérdele, muérdele. No, para lo de tierra. Ahí andan echando los ostiones. Esos son los que dicen que van acá, provincianos. Ah, vale. Ah, vean, dichos a mi cuñado. Ah, he echado kilómetros. Otro kilómetros. Otro kilómetros. ¿Qué dijo? Se llaman Kraken. Como el estadio. Kraken. Ya, o bien cargados, amigos. Vente, hijo, para acá. Nos dirigimos al mercado, amigos. Ya casi llegando. Porque vamos a comprar ahí la zanahoria molida. Ahí en masa, en cualquier pescadería venden la sierra y la zanahoria. Pero parece que aquí no, que aquí... Es molida, ya lista. Sí, ajá. Nos dijeron que aquí teníamos que venir al mercado. Entonces, vamos a hacer la pagoda, pues, aquí. En el mercado de Villa Unión. Mercado Municipal Cuauhtémoc. Así se llama. Vamos a ir al mercado caminando, amigos. Aquí venimos. Mucho show. La verdad, estaba mejor la idea que teníamos nosotros. Comprar todo el masa y ya traérnoslo. De haber sabido, eso hubiéramos hecho. Entonces, ustedes lo pueden hacer. ¿Llevamos duros también? Sí. Vamos a aprovechar y vamos a comprar los duros, porque así sabe bueno. Es la frutería Marta. Y si está en una frutería... Te dije. Gracias. Y vamos a agarrar cebolla morada, pero ahorita la va a agarrar la muchacha. Ahí va la cocina para que la agarre. Ay, gracias. Gracias. Aquí también hay pescadería. Amigos, pues ya hicimos las compras. Ya llevamos aquí, ahora sí que el camarón, la sierra, agostiones. Y en este caso ahorita en el mercado que llegamos por lo que es para preparar el ceviche de sierra. No compramos lo que es para el camarón, porque... Pues no sabemos cuánto tomate o cuánto pepino. Cómo se van a hacer, cómo se van a preparar. Como les platicaba, yo me voy a aventar el de sierra. Pues no sé en qué se va a aventar la aventura ahorita de... O la tarea de hacer el de camarón, ¿verdad? Si me toca, pues ni modo. No, pero pues ya si me consultan, pues yo voy a decir tanto tomate, tanto de esto. Así es. Pero pues no sé. No sé la verdad ahorita cómo se va a organizar el asunto ese. Así que pues ya vamos para allá para Escamillas y de ahí vamos a agarrar hacia el río, ¿no? Y un saludo, amigo, ahí para la gente del mercado que soporta todo, ¿verdad? Así es. Que hasta nos pirustaron caballos para la próxima avenida del río. Dijeron que nos dejan apresar un caballo. Y el señor de la frutería, no se me olvida su rostro y ya está grabado. Así es. Ya no hay cómo hacerse para atrás. Un saludote. Entonces pues ya vamos al siguiente punto. Y otra parada, amigos, es aquí en la frutería Doña Licha, aquí en Escamillas. Vamos a comprar lo que falta para el ceviche de camarón, allá fue Aldos. Y aquí nos quedamos el Danielito y yo. ¿Verdad, hijo? Aquí nos quedamos esperando porque pues nomás iban a comprar algo rápido. Amigos, y ya llegamos aquí al río. Andamos buscando dónde nos vamos a parar. Tendiendo alguna sombra, yo creo, alguna esplanadita que encontremos para quedarnos ahí. Está... Pues sí tiene agua, ¿verdad? Tiene agua, sí. No está en su totalidad. O sea, está lleno, no está muy lleno, pero sí tiene agua. Sí tiene agua. Con las lloveditas estas que ha pegado, está jalando agua. Aparte yo creo que no le han soltado a las presas tampoco ahorita. No ha llegado a las capacidades así. Cuando sueltan agua allá arriba... Es cuando se... Sí, también empieza a correr más agua aquí. Obviamente, amigos, como sinaloenses, ya saben, Sinaloa, Tierra de Once Ríos, obviamente tenemos que venir al río, ¿no? Y este es el río Presidio. Río Presidio. Este es el río Presidio que atraviesa gran parte de Sinaloa, ¿no? Entonces, pues aquí se lo vamos a mostrar para que ustedes vean y ya saben si quieren armar el mismo plan. Amigos, todavía no nos bañamos en el río y ya se quedó pegada la camioneta. Aquí están aventándose... En el otro lado más. Dale, dale. Dale, dale. Espérate. Sí, de una. Aquí andan los chicos. Ahí haciendo... ¡Hola, Dene! Espérate. ¡Hola, jóvenes! Mira, dale poquito para adelante... Y para atrás. Y para atrás. Para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás. Dene, tú vamos a dejarla. Ahí. Un poquito para adelante sin acelerar. Dale. Ahí. Ahí. Dale para atrás de una. Ahí va a salir, ahí va a salir. Ahí va a salir, ahí va a salir. Dale, 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 dale. Fue el Brian porque empujó. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Ahí salió. Que no le pese si sale. No, le tiene miedo de acelerador a mi cuñado. Zambú, dale la pata a la virga. Si se logró. Pero ahí quedó. Amigo, aquí está la travesía. No le pesa. No le pesa. Parece que no le pesa. Parece que no le pesa el carrito. Yo ahora neta lo hubiera dejado allá. No me hubiera metido. Estaba esperando el pase. Pero probablemente también se vaya a quedar. Está muy aguada la arena aquí. Sí, así es. Ahí está mi coma. Está enojado. Ahorita va a haber pleito. No dejen de ver el video, amigos. Ahorita vamos a ver cuando a mi coma le hagan un aguantadón y un cachetadón. ¡Mua! ¿Cómo a qué onda? ¿Se va a hacer ahorita? ¿Le vas a pegar unas buenas aguantadas al Dani? Ay, creo que traigo un 4x4. ¿Verdad? Oye. ¿Está bien ahí o no? Está bajito. ¿Pues sí? ¿Vas a buscar ahorita para sacar el carro? Sí, pásalo de él. Pero no lo voy a pegar con las piedras y me revienta un vidrio. Eso sí. Está bien chingaliente. Vamos, si me estoy quedando atascada yo. No sé cómo no se va a quedar atascada la... ¿Fue esto para quitar la piedra, coño? Sí. No, pero es que... Dale, Dani. Espújalo, espújalo. Espújalo, espújalo. Espérate. Espújalo. Vamos a rescate. Mira, ven, ahí se le cayó una pieza. Dale, por aquí, pues, por la piedra. Ya. Ya, confirma la coma que ya se le había asaltado. No, pero esa le va a quedar ahí. No, 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 no. No, 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 no. Ay, vive. Ven, 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 ven. A ver, Mariana, ¿tú qué opinas de esa travesía? No, porque me lo has metido. Me lo he metido. Me lo he metido. Me lo he metido. Pero lo bueno que mi compadre tiene para comprarse otro y que quiera. Ah, uno para cada quien. Déjalo ahí. Está bastante hondito, amigos, eh. Mira, ahí se ve un pececillo. Oh, sí está hondo, eh. ¿En qué? ¿En qué? ¿En el piso? No pasa nada. Pues... Ahorita nomás... Ay, espera. Ay, déjalo. Dice Lupita que dejó el ceviche en el piso. Está bien. Ah, sí pasa, pero vete por aquí, por los restos. Ay, no pasa. Este sí tienen que caerlo. Así como acabó. Ay, ¿qué te gusta? Dile yo, cuando voy, que te pasa eso. Ay, yo, te estoy pegado. Así pasa. Ay, voy a caer allá. Vamos a la defensa. Una vez. Oh, y suena bien peor carro. No, pero, no sé. No sé que la chance de volver a visitar. No, de una a una. Vamos a disparar. Dale, no le sueltes Ahí es todo Aquí lo voy a poner, hombre Ahí andan peleando Suena bien feo Y ni modo, me tocó irme caminando Me tocó irme caminando hacia donde sí nos vamos a quedar Porque aquí está muy hondo, entonces para los niños estamos buscando algo más Algo más tranquilo para que ellos también disfruten Ya está de mala Tiene que la puntilla Voy de meche Tiene que la paleta para allí ¿Qué me llevo yo? Me llevo la lona Ya venimos aquí con la lona para la sombra Amigos, si la travesía continúa La verdad que fue un show Estaba grabando Pero fue un show para poner la carpa horrible Que al final no pudimos Ahí está tu viento Y nos faltaron dos piezas Entonces pues ni cómo Entonces mejor se fueron aquí a cortar pagos Ahí están Ahí pusieron la lona Y ya dejaron este Pero pues aquí tenemos ya todo el mere que tenga Algunos ya se andan bañando allá Un clavado para el video, un clavado para el video Dani Eso es todo lo que quería, gracias Un clavado dijeron y se aventó Vamos Vamos Agárrate al cielo, ahí viene la bola Ahí viene la bola Un clavado para el video, Brian No, me lo pegas, me lo pegó el Dani Eso Ahí está el río Danielito, aviéntate Avientate, hijo, un clavado Avientate, te va a escuchar tu papá ¡Muy bien, Dani! ¡Qué buen clave! ¿Estás de aquí? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Andalito! ¡Por aquí, güey! ¡Ya! 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 Amigos, aquí andan Danielito y Aldo, andan pescando. Mira, muestra tu carnada, Danielito. Bueno, andamos pescando porque apenas estamos aprendiendo. Estamos apenas aprendiendo. A ver, aquí el Brian nos va a decir porque se ha movido a este marzo, güey. No, no, de hecho, no sé si estás con seguro o no. ¿Qué es? A ver, agarren eso. Es seguro que... Agua nomás, pero no te agarrando, deja, güey. Para ahí se puede, ¿no? Mira. ¿Dónde? Agua, ahí, dale. Ahí, dale. Pero es burda, ¿no? Mira, ya viste, ¿viste cómo la lanzó? Sí. Sí, sí. Para aquí se lo ponga. Eso, y si se lo ponen, salí, se lo pongan. A ver, agarren. Pobrecito, lo suelta el Brian. Y ya salió un chihuí, leren, eh. Salió un chihuí y lo vamos a hacer zarandeado ahorita. Ponga el carbón, cuñado. Agua, agua, agua. pura pesca deportiva ahí el camarada ya lo está liberando está un poco difícil pero ahí lo está liberando ya el compa brian amigos y Aldo acaba está súper feliz porque acaba de pescar algo y ya ahorita ya lo suelten otra vez para que vuelva a ser feliz una pesca deportiva esta mira ese está dando el show ese sí a ver chihuahua yo quiero ver ¿ya lo viste hijo? en mi casa ahorita es un chihuahua más más para ir es otro chihuahua, ¿verdad? sí está chiquito parece un chihuahua pescado hijo, ¿lo quieres de mascota? yo que sé, yo digo que sí ¿quién lo quiere de mascota? no sé bueno, ¿y dónde lo voy a llevar? yo voy a llevar mi casa sí amigos, pues vean cómo andamos de chapeteados Realmente si nos quemamos algo Y ya vamos De salida, fue una Excelente Venida, una excelente aventura Lo disfrutamos, increíble Aquí venimos de tíos Ahí vienen los dos niños Y ahí viene el papá ¡Tus hijos! Pero pues de aquí venimos Ay, estoy también tan loco Y mirad que van a salir volando las cosas ¡Suscríbete al canal!